Él me entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste ¡Suscríbete al canal! ¡Yolanda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!